Sin globos, vida linda, aquí los nubecinos ya están listos para reventar todos los globos que puedan, rapidísimo, tienen que hacerlo, ¿ah? Muy bien, mucha suerte a los dos, su nombre es Amor Cecilia, Cecilia y Diego. Muy bien, mucha suerte a los dos y, Krantico, Palman y Zoom, ¡vamos! Va a empezar a reventar los globos los nubecinos, ¡más rápido! ¡Ay, qué poco físico se hace! ¡Más rápido, nubecina, que el nubecino me parece que se está ganando, ¿ah? ¡Eso es! Recuerden, el récord ya ha sido de 35 segundos, así que ustedes tienen que batir ese récord, ¡vamos! ¡Rápido, nubecinos! Ya están cansados los nubecinos. ¿Qué pasó? Tienen que hacer deporte, ¡vamos! ¡Nubecina, vamos! ¡Ay, quién va a ganar! ¿Qué es lo que crees? Maderita está por el equipo rojo. Y Pelotín está por el equipo amarillo. ¡Rápido, me parece que va a ganar el nubecino ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No puede! ¡Nubecino, ya! ¡Ay, nubecino, ven para acá! Vengan para acá los dos. ¡Casi le ganas, ¿ah? ¡No podías reventar ese globo! ¿Qué pasó? ¡Estaba muy alto! ¡Estaba muy alto! ¡Están rubios los dos! ¿Qué les parece si vamos a vernos en nuestra camarita clústica? ¿Quieren? ¿Quieren verte? ¡Vamos a vernos, entonces! ¡Ahí están, mira! Al final te tuvo que levantar maderita porque tú no podías. Ya estás cansado, ¿no? ¿Qué tal físico? ¿Tienen, ah? Muy bien, ven, nubecina por aquí, que te voy a entregar sus premios. Miran todo lo que se llevan ellos. Miran, nubecino, todo lo que te llevan. Sus sábanas de nube luz, cuadernos, mermelada, leche. Tenemos el cono de nube luz que es para ti. ¿Sabes lo que hay dentro del cono? Son sorpresas. Te van a hacer engordar. Muy bien, el puntaje de los nubecinos es hasta ahora 60 puntos para los rojos y 60 puntos para los amarillos. Se están empatando, eso se pone súper, súper emocionante. Y luego por acá con el nubecino para decirles que nos vamos a unos cortitos sóficos y regresamos con mucha más divertida aquí en Nuevo Luz. ¡Chao!